En el día de la fecha nos hemos convocado para realizar la entrega de bolsones a las familias vulnerables de esta comunidad. Esto se hace a través de la Dirección General de Escuelas debido a la pandemia y a la situación que es de público conocimiento. También hicimos entrega de cuadernillos que sirve como aporte a los niños de familias vulnerables que no pueden conectarse con las docentes debido a la falta de herramientas y medios tecnológicos para poder seguir acompañándolos desde la institución. La Dirección General de Escuelas La Dirección General de Escuelas